Mi nombre es Julio Bando, trabajo como investigador en la sexta región, en los departamentos de Matagalpa y Notegas, específicamente en el rubro frijol, ya llevo unos 25 años de estar trabajando en investigación en este cultivo. Y hoy queremos compartir un poco la experiencia que hemos venido desarrollando con algunos productores en función de que produzcan las semillas que ellos están utilizando para la siembra de granos consumos. Un poco iniciamos, ¿verdad?, para que veamos las etapas que tiene el cultivo de frijol. Las primeras etapas que son desde la germinación hasta la emergencia, y de ahí la etapa de desarrollo vegetativo, que todas les conocemos como la etapa vegetativa del frijol. Estas vienen teniendo un periodo aproximadamente de unos 30, 32 días, para luego entrar en la etapa reproductiva, que es cuando ya el cultivo de frijol, miramos que está comenzando a botonear a como le llaman los productores. Es ahí donde se inicia la etapa reproductiva, lo conocemos como la etapa de prefloración, y de ahí pues viene entrando el desarrollo de la etapa reproductiva con la floración, luego vamos a ver que comienzan a formarse las vainas, y ahí viene, las vainas se están formando, y a la par viene también el desarrollo del granos. Hasta que llegamos al final, cuando el frijol le llamamos ya que esté en madurez, que está a camagüe, para posteriormente llegar a la cosecha, que es nuestro objetivo final. Todas estas etapas, el cultivo de frijol debe de ser muy bien cuidado, ya que en cada una de ellas corremos el riesgo de que tengamos problemas, tanto por malezas, por plagas, por enfermedades, que al final nos vienen a afectar el rendimiento. Para comenzar a trabajar con el frijol necesitamos conocer primero dos aspectos que son muy importantes. Lo que nos referimos al grano y lo que es semilla. ¿Cuál es la diferencia que encontramos entre lo que es grano y lo que es semilla? El grano, pues, es todo lo que se produce para consumo. Es una manera de trabajarse muy tradicional. Podemos ver acá en la lámina que tenemos a mano derecha, el sistema de siembra que se utiliza. Hay mucha densidad, las plantas tienen poco vigor, poco desarrollo. Mientras que cuando hablamos de semillas, para producir semillas se requiere que haya un manejo agronómico que esté enfocado hacia una buena fertilización, que tengamos un eficiente control de plagas, enfermedades y malezas, e igualmente que tengamos una adecuada intensidad poblacional, de manera que todo ello nos permita producir plantas sanas y vigorosas que a la vez, pues, con esto vamos a mejorar la producción. ¿Cuál es la importancia de la semilla? Bueno, nosotros debemos de estar claros, todos los que son productores, que la semilla es el único insumo que es indispensable. No se puede prescindir del insumo semilla. Nosotros, si no tenemos semilla, no podemos cultivar, no podemos sembrar. Por otro lado, la semilla es un ser vivo, por ello, pues, es muy vulnerable, muy sensible al deterioro, con consecuencias que son muy negativas, ¿verdad?, para el desarrollo y el rendimiento del cultivo. La semilla, si nosotros no la vamos a cuidar, si la semilla la tiramos en cualquier espacio donde se le dé sol, donde se llene de humedad, pues, con esas condiciones negativas, lo que vamos a tener es un impacto directo en la germinación, semillas que no van a germinar, o que vamos a ir perdiendo calidad en muchos aspectos. La otra parte, que la semilla es la que, es el elemento que encierra todo el potencial genético. Es decir, que acá la semilla, si nosotros decimos que es una variedad que tiene, que se puede alcanzar un rendimiento de X cantidad de quintales por manzana, o que esa semilla tiene alguna resistencia a determinado virus, por ejemplo, del mosaico dorado, eso, todo ese potencial va en la semilla. Y para que eso se pueda expresar en el campo, pues, de hecho, debemos de tener un material en muy buenas condiciones, una semilla que nos permita que, cuando nosotros la sembremos, se exprese todas las características que ella tiene, y eso incluyendo la que solo es la resistencia a determinadas enfermedades, adaptación a condiciones de sequía, por ejemplo, o en el caso del potencial de rendimiento, cuando tenemos condiciones muy favorables para el cultivo, pues, esperemos que, si tenemos una semilla que nos va a expresar su potencial bajo esas condiciones, pues, vamos a tener buenos rendimientos. La otra parte, que también la semilla, puede ser, ¿verdad?, es el principal medio para que nosotros diseminemos plagas en terrenos donde hasta el momento no han habido, porque al llevar, por ejemplo, una camionada de semillas de la zona del centro, del Pacífico, hacia la zona de la costa Caribe, ahí podemos estar transportando plagas que en la costa Caribe no existían, pero que fácilmente en un saco que va con 100 libras puede ir portando algunos insectos, algunas enfermedades, porque hay muchas enfermedades que también se van a transmitir por semillas, entonces también debemos de tener cuidado, y esa es otra de las importancias que la semilla la podemos movilizar de un lugar a otro, pero debemos de tener mucho cuidado. Cuando nosotros iniciamos las labores para la producción del frijol, debemos de tener presentes muchos aspectos. Primero, ¿qué terreno vamos a utilizar?, si el terreno, ¿cómo lo vamos a preparar?, debemos de garantizar una buena preparación para ese terreno, la fertilidad que tenga ese terreno, de manera que si vamos a considerar, si vamos a adicionar insumos fertilizantes al suelo, ¿cómo o dónde vamos a sembrarse?, ¿lo vamos a hacer al espeque?, si vamos a utilizar huella, y debemos de estar claros que debemos de elegir el mejor terreno para producir frijol, y esto ya sea en la búsqueda de la producción de semillas, o cuando vamos a producir consumo, porque toda actividad que nos lleva a la siembra del frijol, el objetivo no solamente es sembrar, sino que es producir, de manera que tengamos acceso a mejores recursos. Los rendimientos altos nos van a permitir que también mejoremos nuestra economía. Debemos de considerar si el terreno, las malezas que tenemos, cómo las vamos a controlar, si hay plagas en el suelo, pero algo muy importante que comienza aquí es la semilla que vamos a utilizar, la calidad de la semilla que tenemos, si esa semilla tiene buena germinación y vigor, de manera que nos pueda garantizar plantas vigorosas desde un inicio. La variedad que vamos a sembrar es un aspecto que debemos de tener en cuenta, porque de aquí va a depender el éxito que tengamos al final. Nosotros podemos tener todos los insumos que existen en el mercado, que nos ofrecen los agroservicios, pero si partimos de una semilla de mala calidad, pues al final también la respuesta de nuestra variedad a esos insumos que le adicionemos va a ser también un poco limitada. ¿Cómo nos damos cuenta si la semilla que tenemos es de calidad? Bueno, primero comencemos realizando una prueba de germinación a la semilla que vamos a utilizar de siembra, hagamos la prueba, tomemos 100 granos y los vamos a sembrar en el terreno, en el suelo, o lo pueden poner en una pana, si quieren con tierra, ¿verdad? Y se agarra unos surquitos de unas tres varas de largo y a los 10 días nos vamos a ir y contamos cuántas plantas han germinado. Este número, pues, de 100 granos que pongamos y miramos que nacieron 80, pues el porcentaje de germinación será del 80%. Una semilla que tenga buena calidad, pues a los 6 días ya comienza a emerger del suelo, pero el conteo normal pues lo vamos a hacer cuando las semillas se han guardado bastante secas, pues la germinación, el conteo lo vamos a hacer a los 10 días. Una buena semilla debe de germinar más del 90%. Y aquí depende mucho el éxito que tengamos en nuestra producción. Si tenemos semillas que nos germinan muy bajo, pues, al final vamos a tener poblaciones también muy bajas que van a repercutir en el rendimiento. Tenga en cuenta que la germinación y el vigor es uno de los factores más importantes en la semilla. ¿Por qué razón? Porque nosotros necesitamos un cultivo que sea vigoroso desde un inicio. De esta manera, ¿verdad? Vamos a aprovechar un cultivo que vaya con mucho vigor. Se va a aprovechar los demás insumos que apliquemos y que al final vamos a lograr plantas muy productivas. porque nuestro objetivo final es tener plantas que nos produzcan alta cantidad de vainas y que no solamente tengamos desarrollo de follaje, que veamos un cultivo que crece porque hay una diferencia muy enorme entre lo que es crecimiento y desarrollo. Las plantas pueden crecer mucho en altura, pero no se desarrollan, no tienen una buena ramificación. y eso va a depender mucho de las semillas. La semilla que tenemos, además de la germinación, tiene muy buen vigor. Al final, también vamos a tener plantas con muy buen desarrollo y nos va a permitir que también la producción de vainas sea alta. Otro de los aspectos importantísimos en este sentido es la pureza varietal. Esto es otro de los elementos muy importantes y uno de los inconvenientes quizás mayores que encontramos en el campo con los frioleros ya que hay mezcla de granos de todo tipo y de color y esto nos lleva a tener una desuniformidad en el periodo de afloración y la madurez e igualmente a la cosecha. Muchas veces miramos que debido a la a la mezcla que tienen la semilla que el productor está utilizando que muchas veces no es semilla sino que grano consumo que lo convierten en semilla lleva granos de diferentes colores eso significa que hay diferentes variedades en toda esa mezcla que tienen. A eso el productor le llama que es una semilla que está degenerada. Regularmente escuchamos decir que la variedad que es de alto rendimiento ya no nos produce mucho porque está degenerada pero ¿qué es lo que está pasando con ese término que está degenerado? Ahí encontramos pues cuando nosotros sembramos semillas que lleva de diferentes tonos diferentes colores cuando vemos que la madurez unas veces hay plantas que ya están con la vaina seca que ya está secando y otras plantas que apenas están maduras nos damos cuenta que tenemos dentro del campo plantas con vainas rojas y tal vez la variedad que hemos sembrado la vaina la madurez es crema entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que ahí es donde comienza la degeneración de la variedad además de que tenemos esa desuniformidad en cuanto a la floración y la madurez esto también nos va a afectar porque cuando se utiliza semillas que lleva granos de diferente color así también será la producción al final porque la mezcla siempre se va a multiplicar una planta puede producir 20 vainas una vaina puede darnos hasta 6 7 granos y si nos fijamos en una planta ya ya podemos estar hablando hasta de hasta de 40 granos que al final si eso lo volvemos a sembrar y se viene convirtiendo y duplicando cada vez más se triplica toda la la mezcla que tenemos que al final cuando nosotros estamos después de unos 2-3 años prácticamente tenemos el frigor lo que le decimos un gallo pinto es una mezcla un 50% de semillas de un color hay frigor que es rojo otro frigor oscuro otro frigor estinto y cuando vamos al mercado también nos van a castigar con el precio pero eso se debe a lo desuniforme que estamos llevando el grano porque estamos utilizando grano como semilla pero que está completamente mezclado y que los productores pues le llaman que la semilla se ha degenerado pero ¿por qué la semilla se degenera? bueno hay diferentes aspectos que nosotros debemos de considerar uno de ellos es lo genético hay mutaciones tenemos segregaciones cruzamientos y también viene siendo por el efecto de la selección natural acá si es posible que miremos estas láminas tenemos plantas de una misma variedad que nos presentan con el color un poco rosado y esta es una variedad H vaina blanca que tienen productores en la comunidad del bonete en Terrabona y plantas de la misma variedad que tienen el tallo verde entonces esto puede ser por la misma segregación que hay o efecto de la selección natural que se tiene en las variedades cuando una planta comienza a presentar características diferentes en el color del tallo en el color de la hoja y esa planta no la eliminamos al final nuevamente la volvemos a sembrar y de esa manera se viene haciendo pues la cantidad de plantas que son de color rojo se vienen multiplicando y al final vamos a tener un mosaico en el campo pero los otros son los factores no genéticos que inciden también en que las variedades se vayan degenerando esto puede ser por las mezclas mecánicas a la hora de que por ejemplo en una cuando se está preparando la semilla ahí puede ser que en alguna de las maquinarias queden granos de una variedad esto se da regularmente cuando se están manipulando diferentes variedades no hay una buena limpieza de la maquinaria ahí se puede quedar granos que un grano al final pues va a iniciar el proceso de contaminación lo otro son los equipos de siembra por ejemplo cuando se utiliza maquinaria ya sea que utilizan arado por ejemplo jalado con bueyes o el arado con tractores en las torpas donde se deposita la semilla pues ahí pueden quedar granos de una variedad y luego cuando vamos a utilizar otra ahí se comienza a contaminar lo otro es en la limpieza cuando estamos manipulando que limpiamos el frijol puede ser que en las mesas donde tiremos el frijol para la limpieza ahí también corremos el riesgo de que nos queden semillas de diferentes variedades pero la mayor contaminación que se viene dando es en los residuos de cosechas anteriores que es uno de los principales métodos y esto sucede muy a menudo porque los productores la mayoría ¿verdad? tenemos que se siembra frijol de primera y luego en postrera nuevamente se siembra frijol pero no tenemos el cuidado de que cuando sembramos frijol de primera en la postrera debiéramos de utilizar la misma variedad para que no se nos contamine sino más bien que la práctica regularmente es que si de primera por ejemplo sembramos el H vaina blanca que es un frijol retinto en la postrera podemos sembrar el el intaginoteca por ejemplo que es una variedad de color rojo entonces al final cuando preparamos suelo las lluvias van a permitir que germine la semilla que ha quedado ahí del H vaina blanca van a germinar y ustedes saben el cultivo del frijol en una manzana muy difícil porque logremos eliminar todas las plantas del H vaina blanca y de esa manera comienza la contaminación esto es muy común y regularmente cuando tenemos la costumbre de utilizar ¿verdad? cualquier tipo de grano como semilla no es muy difícil hacer la eliminación de granos de variedades que son diferentes que lo hagamos de una manera manual porque muchas veces la tonalidad del grano es muy parecida a la forma y eso nos dificulta que logremos eliminarlo completamente acá viene la pregunta hombre ¿qué podemos hacer para usar semillas de buena calidad bueno aquí para la experiencia que hemos venido trabajando con productores en diferentes lugares donde el INTA tiene presencia el INTA está impulsando algunos procesos de fitomejoramiento que tienen la tendencia ¿verdad? que logremos purificar variedades ya sean estas las mejoradas o variedades criollas y la solución viene siendo que es producir nuestra propia semilla para ello si nosotros debemos de estar claros que para producir semillas debemos iniciar el proceso de mantenimiento varietal ya les decía de las variedades criollas o las variedades mejoradas que tengamos o variedades mejoradas pero que ya tenemos mucho tiempo de estarlas cultivando y que ya nosotros pues tenemos también ese calificativo que decimos ya se nos han degenerado estas variedades ¿y por qué realizar el mantenimiento varietal? bueno esto se hace debido a que las variedades se vienen degenerando en el transcurso del tiempo y pierden gran parte de sus características o de las características genéticas que poseían inicialmente y por lo tanto vienen perdiendo pues las características agronómicas que son las que van a ofreír directamente en el rendimiento de las variedades es decir las características agronómicas que les permiten que una variedad exprese todo su potencial genético además pues del manejo que le demos ¿cómo hacerlo? bueno el método más sencillo que y que es el que comúnmente se utiliza en el mantenimiento varietal es la selección de plantas típicas de la variedad es decir si nosotros tenemos una variedad que debemos de conocer muy bien las características lo que se hace es seleccionar plantas de esa variedad o bien podemos también en un lote que ya tengamos específicamente dedicado a la producción de semillas eliminamos todas aquellas plantas que son atípicas es decir plantas que tengan diferentes características a la de nuestra variedad luego que hacemos esa selección de plantas típicas es decir las plantas que seleccionamos las plantas que realmente representan las características de la variedad que tenemos así si esa variedad es vaina roja pues vamos a seleccionar todas las plantas que sean vaina roja o si la planta a la madurez es vaina crema pues también vamos a seleccionar solamente ese tipo de plantas y vamos a seleccionar y hacemos un compuesto y de ahí partimos que es la semilla inicial que tenemos la semilla genética o la semilla élite que se le llama en muchos casos pero también pues puede ser que con las plantas seleccionadas logremos establecer otro tipo de mecanismo para producción de semillas genéticas que es el uso de progenie o sea sembrar cada planta que cosechemos en un surco y pues vamos a al final las cosechamos separadas y vamos a mezclar todo lo que tengan características iguales ¿cómo lo vamos a hacer? muchos se preguntarán bueno pero producir semillas cada productor es un mecanismo muy sencillo es muy fácil lo primero que tenemos que hacer es decidir qué variedad es la que queremos a qué variedad le queremos hacer el mantenimiento varietal es decir de qué variedad es la que queremos producir semillas si por ejemplo tenemos el chile rosa y nos interesa porque es una variedad criolla y el grano es muy bonito que el mercado nos lo está demandando pues del chile rosa podemos producir semillas lo que vamos a hacer decidirnos si vamos a hacer de eso y si nosotros no tenemos la semilla del chile rosa pues vamos a buscar quién es el que tiene semilla de esa variedad y lo que vamos a hacer es que luego el segundo paso va a ser recolectar semillas podemos hacer aquí dos tipos uno es que recolectemos la semilla que consigamos unas 5 libras con un productor del que tenga esa variedad o si nosotros tenemos la semilla y ya tenemos un lote sembrado pues iniciamos en ese lote realizando la selección de plantas ese es el principio para que nosotros comencemos el proceso del mantenimiento varietal para producir nuestra semilla no podemos agarrar cualquier tipo de semilla es decir que ya nos dieron 5 libras de semilla y nos fuimos y ya la fuimos a sembrar todavía esa no es la semilla que nosotros queremos esa es la parcela de multiplicación de semilla de donde nosotros vamos a hacer el proceso de selección de plantas acá este en la parcela de multiplicación de semilla si nosotros conseguimos unas 5 libras de semilla o más y establecemos una parcela o nosotros iniciamos verdad haciendo selección de un lote que teníamos de producción de grano entonces el siguiente paso es que nosotros vamos a hacer la selección de las plantas típicas de la variedad por ejemplo que la selección de plantas la vamos a hacer cuando el frijol esté completamente maduro acá miramos pues esta vaina esta variedad es el frijol nica el color de la vaina es rojo está muy bien maduro nosotros lo que vamos a hacer es seleccionar verdad el color de la vaina sea muy uniforme es decir no podemos estar seleccionando plantas donde todavía la vaina no ha alcanzado su madurez donde miremos que solamente unas cuantas vainas hayan alcanzado es decir las primeras vainas tengan el color rojo sino que debemos de ver que toda la planta ya esté completamente madura la otra es que vamos a agarrar las plantas en igual grado de madurez no podemos estar seleccionando plantas unas que estén bien maduras con la vaina completamente roja por ejemplo y otras que todavía estén comenzando a madurar es decir que todavía el color que predomina en la vaina sea verde eso significa que son plantas que tienen diferentes periodos es decir unas que son más precoces que otras la otra parte es que vamos a seleccionar plantas que tengan muy buen este muy muy vigorosa y con bastante vaina es decir por ejemplo estas plantas que tenemos acá que son una selección que hicimos con la variedad frivolnica tenemos que son plantas que andan arriba de las 20 vainas por planta miramos el principio que tenemos que ver el tallo por ejemplo que sea un tallo que tenga muy buen diámetro que sea un tallo grueso porque de esa manera si nosotros miramos que la planta de frijol tiene buen tallo entonces también vamos a estar esperando que la producción de vainas sea alta lo menos que nosotros desearíamos encontrar son plantas que tengan un número de vainas mayor de las 20 para que las seleccionamos de esa manera si una planta nos está produciendo 20 vainas si miramos que el diámetro del tallo es bastante grueso estamos seleccionando plantas que tienen muy buen vigor a veces cuando nosotros agarramos la semilla inicial que hacemos la primera selección como es de un grano cualquiera el que estamos haciendo ese proceso pues se nos dificulta un poco encontrar ese tipo de plantas pero tenemos que hacer el esfuerzo aunque sean pocas plantas las que logremos seleccionar pero que sean de lo mejor que tengamos por ejemplo nosotros hemos en los trabajos que hemos hecho en las selecciones de 500 plantas hemos llegado a obtener entre 20 y 25 libras de semillas y seleccionar 500 plantas los productores saben porque no es un trabajo tan difícil eso nos lleva quizás ni media hora para lograrlo hacer pero si debemos de ir seguros que estamos seleccionando lo mejor luego que nosotros hemos hecho la selección de plantas las vamos a dejar que se sequen bien ya sea en el campo o las llevamos a un lugar donde no haya riesgo de que se mojen por ejemplo en la primera si las dejamos ahí tiradas en el campo como el frigor se está cosechando en el mes de agosto el mes de septiembre a finales de agosto septiembre por ahí en ese tiempo es muy riesgoso que haya lluvia entonces lo mejor es que debemos de llevarnos esas plantas a un lugar donde no se mojen o que también no se las lleve el viento o que pase algún vecino por ahí que miro bonita las plantas y vaya a decir hombre vamos a tomar algunas y se nos lleven algunas plantitas porque nos hace perder el trabajo luego de que nosotros tenemos estas plantas cosechadas que las tenemos resguardadas que hemos decidido donde dejarlas y que esto verdad si estamos hablando de la que la selección de plantas las hicieron en la época de postrera y la siembra va a ser hasta en el mes de mayo junio si seleccionamos plantas en diciembre o enero por ejemplo y la siembra va a ser en mayo junio esas plantas lo que podemos hacer es dejarlas colgadas ahí y es una de las mejores maneras para preservar la semilla y las vamos a desgranar cuando ya las vayamos a utilizar es decir un poco antes de que las vayamos a utilizar y de esa manera también vamos a tener plantas frescas para la siembra ¿qué podemos hacer después de esto? miren acá hay dos mecanismos que podemos utilizar para producir nuestra propia semilla primero primero es que todas esas plantas que cosechamos si seleccionamos 500 plantas por ejemplo lo que vamos a hacer podemos hacer dos cosas uno aporreamos todas esas plantas juntas después las limpiamos bien y las guardamos para en la siguiente siembra con esta semilla vamos a establecer la parcela de multiplicación de semilla esta es la primera parcela que vamos a tener para multiplicación de semilla de la selección de plantas vamos a sembrar ahí lo que obtengamos vamos a sembrar la parcela de multiplicación de semilla es decir esa selección de plantas todavía no es nuestra semilla y esta será la parcela de multiplicación donde vamos a producir la semilla genética o la semilla élite como la queramos llamar que es la categoría superior que existe en la semilla de cualquier cultivo en este caso a esa parcela que establecemos para la multiplicación de semilla debemos de darle seguimiento porque necesitamos estar pendiente en la selección que nosotros hagamos pueden salir puede ser que hayamos tomado plantas con algunas características diferentes y eso pues nos va también a reflejar en el campo y ahí lo que podemos hacer toda planta que no nos guste lo que debemos de hacer es eliminar por ejemplo muchas veces en el tipo de follaje que tenemos es una hoja muy gruesa muy ancha y la variedad que nosotros hemos estamos interesados en producir semilla es una hoja un poco fina y de repente encontramos en el campo que salió una hoja muy gruesa la forma diferente entonces lo mejor es que la eliminemos porque al final podemos nuevamente comenzar a multiplicar ese tipo de plantas que es muy diferente a la variedad que nosotros tenemos igualmente cuando hay plantas que miramos que el color de la flor es diferente regularmente las variedades de frijol son flor blanca pero puede ser que salga una flor color lila eso significa que es otra variedad entonces tenemos que eliminarla y así sucesivamente también cuando esté en madurez vamos a eliminar la planta que nos dé por ejemplo si la vaina es roja de la variedad que queremos si es vaina roja y encontramos una vaina crema en el campo pues también la vamos a eliminar en esta parcela de multiplicación de semillas es bueno repetir el proceso lo recomendable es que no solamente se haga con un proceso de selección de plantas sino repetir el proceso de seleccionar nuevamente las plantas recordemos que ya esta viene con una primera selección y nuevamente vamos a establecer la parcela de semillas pero el resto de semillas que tengamos de esta parcela pues ya puede ser utilizada para siembra del grano que nosotros vamos a producir para construir así con la segunda selección lo que vamos a lograr es que vamos a tener la oportunidad de seleccionar plantas mucho más vigorosas y al final pues la vamos a obtener una semilla más pura decía la pureza de nuestra semilla va a mejorar porque ya sería un segundo proceso de selección una segunda forma como podemos conducir después de haber seleccionado las plantas de nuestra parcela es que hagamos desgranar cada planta por separado acá tenemos por ejemplo en esta lámina miramos que ahí hay seleccionadas 500 plantas de linda nutritivo y rendidor entonces aquí el procedimiento que podemos seguir es que desgranemos cada plasta por separado agarramos una panita y vamos echando el grano y todo el grano que no nos guste todo lo que no se parezca a nuestra variedad pues ahí nomás lo vamos eliminando puede ser que sea un grano un poco más oscuro un grano más que va deforme grano que observamos que no tiene calidad para que lo volvamos a centrar el granito aquí lo podemos el grano lo podemos ir echando en una bolsa plástica o en bolsa scrap y lo vamos a guardar acá lo que vamos a hacer si que una vez que vayamos nuevamente a sembrar es que agarramos el grano de cada una de esas bolsitas y vamos a establecer lo que nosotros llamamos progenio que no es más que cada semilla de una planta la vamos a agarrar y la vamos a sembrar en un sustito por ejemplo acá tenemos con este trabajo que hicimos con el H. Vaina Blanca en la comunidad del Bonete en Terrabona acá nosotros seleccionamos 100 plantas 100 granos teníamos 100 bolsitas establecimos 100 surcos de 100 surcos que eran de 7 metros de largo cada planta nos dio para sembrar un surco de 7 metros de largo y se dejan bien separados porque de esta manera nosotros al final le vamos a dar seguimiento y podemos mirar algunas características que difícilmente las miramos cuando andamos haciendo una selección de plantas entonces este proceso lo que se agarra es que si echamos la semilla de cada planta en una bolsita al final si nosotros nos quedamos con 50 plantas o 50 bolsitas donde tenemos cada planta entonces van a ser 50 surquitos los que vamos a sembrar es necesario que nosotros llevemos el control en la parcela donde vamos a ir anotando todas aquellas surcos o progenias que nosotros llamamos que no tengan que tengan alguna diferencia que se observen diferentes por ejemplo en esto de las progenias de las vainas blancas nosotros encontramos surcos donde el tallo donde toda la planta tenía un color rosado y otras donde el tallo era completamente verde entonces esto en la misma variedad teníamos plantas con color de tallo muy diferente entonces que hicimos a la hora de la cosecha todas las plantas tenemos anotados todas las plantas que tienen este color rosado del tallo y este hacemos un grupo con ese y todas las plantas que tienen también color verde las agrupamos diferentes pero todavía aquí tenemos que ver algunas características por ejemplo acá en esta otra lámina podemos observar que esta es la variedad de esta ginotega pero sin embargo miramos que hay un surco aquí que aquí son surcos de 10 metros que tenemos donde cada surco representa que es una planta la que está sembrada pero miramos ahí un color de la hoja muy diferente al que es el de la variedad eso nos permite que a la hora de la cosecha pues podamos eliminar todo lo que en el campo no nos ha gustado al final que es lo que vamos a hacer si seguimos este procedimiento de sembrar cada surco en cada planta en un surco al final lo que tenemos que hacer es cosechar cada surco por separado nosotros lo hacemos en bolsas scrap o se puede hacer en bolsas plásticas cuando el grano está muy seco vamos a cosechar este cada surco por separado echando la semilla en una bolsa una vez que ya lo tengamos bien limpio y podamos identificar bien las características lo que vamos a hacer ya les decía las plantas los surcos que nosotros miramos que no nos gustan se eliminan y esas se cosechan pues de un inicio pero aquellos surcos que tengan las características de la variedad que nosotros queremos pues vamos a poder mezclar la semilla y al final pues vamos a tener muy en cuenta también el tamaño el color y la forma que tenga el grano acá es importante una vez que hemos cosechado vamos a descartar a descartar toda la semilla que no nos guste pero también es posible que tengamos dentro de esa semilla cosechada algún surco uno o dos surcos de semilla diferente pero que nos gusta entonces podemos formar un grupito aparte también y establecemos otra parcelita y de esa manera al tener una o dos parcelas aunque sean de la misma variedad pues al final podemos mirar si lo que realmente es que las características del grano que tenemos y si tenemos diferencias pues también valoramos que es lo que más nos puede gustar y eso al final es una decisión que tomamos para decir que variedad es la que nos vamos a quedar finalmente cuando ya tenemos la semilla genética o la semilla élite que se le llame en algunas ocasiones vamos a establecer la parcela de multiplicación de semillas recuerden que la semilla genética la calidad de la semilla genética que nosotros tengamos eso va a ser muy importante porque de ello va a depender el éxito que llevemos en la producción ya sea cuando nos dedicamos a producir otras categorías de semillas o producir semillas para abastecer las comunidades como es el caso de los bancos de semillas que ellos pueden estar produciendo su propia semilla quitarse esa dependencia de que el INTA tiene que ser el que les esté abasteciendo de semillas pueden producir su propia semilla pero el éxito va a depender de todo lo bueno que hagamos en el transcurso de la producción de semillas y recuerden al final que este proceso para producir la semilla élite si nosotros le damos un buen manejo si nosotros venimos después de que hemos producido esa semilla genética la semilla élite la semilla superior que nosotros tenemos este proceso lo podemos estar repitiendo cada tres o cuatro años pero siempre debemos de tener un terreno que debe ser lo mejor y donde se produzca la semilla si nosotros producimos la semilla genética y la vamos a sembrar en un terreno donde en primera sembramos frijol esperemos que nuevamente aunque nosotros llevemos una semilla pura esa semilla se nos va a contaminar porque siempre quedan residuos de cosecha es difícil que en el campo no queden granos que nos vayan a contaminar la parcela que nosotros pongamos para la multiplicación de semilla es importante algo acá tenemos estos vasos de vidrio donde nosotros hemos resguardado un poco de la semilla genética que hemos sacado recuerden que cuando se siembra frijol bajo condiciones de secarnos que está dispuesto a cualquier evento natural podemos perder la semilla entonces lo importante es que tengamos una reserva para de ahí partir nuevamente cuando miremos que ya nuestro frijol se nos va contaminando pues tenemos la reserva de semilla para nuevamente iniciar el proceso y recuerden productores técnicos y todos verdad que sin semilla no hay productores por eso la importancia de semilla y espero pues que esto les sirva para lograr mejorar la producción en el campo de una manera muy fácil me agradezco mucho gracias gracias